Muy buenas noches, bienvenidos a la edición Estelar de Cable Noticias. La Fiscalía General de la Nación investiga en coordinación con agencias internacionales la salida de una ciudadana de procedencia siria que habría hecho tránsito por Bogotá para llegar hasta París. La mujer estaría involucrada en los atentados perpetrados en la capital francesa por parte del Estado Islámico. La Fiscalía Colombiana se encuentra investigando los hechos relacionados con la salida del país de manera ilegal de la ciudadana extranjera Al-Chakadi Sheham, quien partió desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá con rumbo a París en julio. Estaría relacionada con los ataques terroristas ocurridos el pasado 13 de noviembre en la capital francesa. Según las investigaciones, Sheham habría hecho tránsito en Bogotá con un pasaporte falso a nombre del ciudadano israelí Baruch Krieger, logrando pasar por los controles con la complicidad de funcionarios de Migración Colombia, a quienes presuntamente pagó cuatro millones de pesos. El seguimiento de la Fiscalía muestra que el Shakam Sheham habría salido en mayo de la ciudad de Dará, en Siria, pasando a Trípoli, en el Líbano. Después de ocho meses llega a Turquía, viaja a Ecuador donde permanece cuatro meses más y finalmente hace tránsito en Bogotá hasta llegar a París.